En la zona de López de Gomara, el 5200, estaba un matrimonio en la puerta de su casa, un hombre de 36 años, la mujer de 34, estaban con una gente amiga, que era otra pareja más, también de la edad parecida, y bueno, son sorprendidos por tres delincuentes, quienes apuntándolo con arma de fuego los hacen ingresar a la propiedad. Adentro de la vivienda estaban los hijos del matrimonio, un nene de 8 años y otro de 12, y también un amiguito de ellos de 10 años. Bueno, los delincuentes una vez que tenían reducida la familia en el interior de la casa, comienzan a apoderarse de distintos objetos de valor, de electrodomésticos, dinero en efectivo, habían preparado todo ya como para llevarlo, incluso tengo entendido que tenían planes de cargar esas cosas que habían separado en el auto de la gente que estaba de visita, que era un Peugeot 208 que estaba en la vereda, pero bueno, afortunadamente un vecino advirtió algún movimiento sospechoso ahí en la casa de esta familia, llama al 911, y bueno, en forma inmediata concurrió el comisario Senópolis, que es el comisario de la Comisaría Séptima, con personal de la comisaría que él conduce, y también personal del CPC, rodearon la manzana, bueno, estos delincuentes, dos de ellos optaron por salir por la puerta del frente y entregarse, bueno, uno quiso escapar por los fondos, pero bueno, ya la manzana estaba rodeada, obviamente lo atraparon, fueron, bueno, se le dio intervención al fiscal el doctor Mariano Moyano, que es el que interviene en este tipo de delitos, dispuso la aprehensión de las personas, también se pudo incautar en el interior de la vivienda, habían descartado, por decirlo de alguna manera, el arma, la habían escondido en un lugar, que obviamente se secuestró una pistola, y bueno, las personas fueron conducidas a la unidad penal 44, y bueno, seguramente hoy se eran trasladadas a la fiscalía. ¿Se sabe si tenían antecedentes? En principio tengo entendido que dos de ellos tenían antecedentes, uno tenía un antecedente del 2012 por infracción a la ley de drogas, y el otro tenía un antecedente por daño y tentativa de robo, eso nominativamente de acuerdo a la base de datos nuestra.